La siguiente interpretación fue la que me abrió las puertas a la música colaborativa. Mi historia entre tus besos. En cada beso se esconde una historia, un relato de amor que nos llena de gloria. Cada caricia, un capítulo nuevo en el libro de amor que escribimos los dos. Mi historia entre tus besos. Un cuento de pasión y anhelos. Cada suspiro, cada roce es parte del amor que nos pertenece. Bajo la luz de la luna, en noches de pasión, descubrimos secretos, despertamos emoción. Cada beso tuyo es un verso de amor que grabo en mi corazón con fervor. Mi historia entre tus besos. Un viaje al centro de nuestro universo. Cada abrazo, cada momento. Es un tesoro que guardo para siempre. Bajo el cielo estrellado, nos encontramos tú y yo, caminando juntos. En la luz de la luna, nuestro amor floreció. Cada beso tuyo es un susurro de pasión. Una melodía que acelera mi corazón. Una historia entre tus besos. Un poema eterno que no tiene exceso. Cada instante, cada momento es un regalo que atesoro con fervor. En tus brazos encuentro refugio. En tu mirada llevé verdad. Cada momento contigo es un viaje de felicidad. Bajo el hechizo de tus labios me pierdo sin control. En cada caricia siento que el tiempo se defiende. Mi historia entre tus besos. Un viaje al centro de nuestro universo. Cada abrazo, cada momento es un tesoro que guardo para siempre. En el silencio de la noche nuestras almas entrelazan. Y en cada beso encuentro la razón de mi existir. Bajo las estrellas en este mágico lugar. Nuestra historia se escribe con cada beso, cada abrazo, cada mirar. Nuestra historia entre tus besos. Un viaje al centro de nuestro universo. Cada abrazo, cada momento es un tesoro que guardo para siempre. En el silencio de la noche nuestras almas se entrelazan. Y en cada beso encuentro la razón de mi existir. Bajo las estrellas en este mágico lugar. Nuestra historia se escribe con cada beso, cada abrazo, cada mirar. Mi historia entre tus besos. Un viaje al centro de nuestro universo. Cada abrazo, cada abrazo, cada momento es un tesoro que guardo para siempre. En cada beso se esconde nuestra historia. Un amor que perdura una eterna victoria. Cada suspiro, cada roce, es la esencia misma de nuestro amor feroz. Gracias. 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 Gracias.